Aquí en Versión Beta hemos hablado varias veces de una generación bastante particular, la generación X. Esa generación en la que me incluyo, que somos los nacidos entre 1970 y 1990 más o menos y que nos caracterizamos sobre todo porque nos tocó un mundo análogo, donde la tecnología no existía, donde la era digital apenas estaba empezando a entrar en el mundo, pero que tuvimos también que hacer esa transición y ese paso del mundo análogo al digital y que ahora nos movemos un poco como en la mitad de estas dos grandes tendencias. La generación Y, que es en la que yo me incluyo, que es la más conocida por estos días como los millennials, viene desde los 90 más o menos hasta ya entrado el 2008 y el tema más importante de esto de los millennials es que usted tiene todo simplemente con un clic de distancia. La conectividad es impresionante y nacimos con internet, por eso es que muchas veces, Cristina no sé cuándo me habla, no le entiendo algunas cosas, debe ser por la forma en que utiliza el lenguaje, porque es que no entiende que el mundo sin internet no existe. Mire la diferencia además, Sebastián, de la caracterización, por ejemplo, o sea, usted hace parte de esta generación, son como medio irreverentes, entonces no tienen como respeto por la autoridad, creen que se la saben todas, que pueden tener todo lo que quieren, que el mundo todo es rosa y todo funciona como ellos deciden. ¿Vos sos parte de esta? Yo hago parte de una generación, Sebastián, donde tenemos unos principios distintos definitivamente y Sebas es el típico, el típico millennials, como le decía ahora, resobrado, que cree que con la tecnología va a lograr hacer todo por el mundo. Sí, señora. Ya que es que se me cerró el libreto. Igual. Dios, Dios lo que les pasa. Eso es lo que le pasa a los millennials, tal cual, no solamente en un programa de televisión con un libreto, sino en la vida con muchas cosas. Pero es que el tema de los millennials es simplemente que muchos de los que están dentro de tu generación sienten algo de envidia por la generación de nosotros, o sea, no haber podido tener ese tipo de privilegios donde uno ya tenía todo simplemente a un clic de distancia, donde se facilitó mucho más la vida, pues obviamente eso a ustedes les da mucha rabia, porque a ustedes les tocó el fax, les tocó el disquet, les tocó el disco de tres cuartos, la carta, cuando todavía se usaba el mensaje de texto. Las cartas, sí, el viper, ese tipo de cosas. El viper. A mí me tocó el viper. ¿No? Pues que yo haya tenido uno, no. Sebas. Si veía que mis hijos tenían... Mi interés no es discutir contigo sobre nuestras dos generaciones, sino que reflexionemos un poco sobre la nueva generación. Ahora, ya no mi generación ni la generación de Sebastián, sino las nuevas generaciones se conocen como generaciones alfa. Los hijos definitivamente, Sebas, de lo digital, que ya sí vienen con el chip insertado, porque nacieron entre el 2009 hasta la fecha, probablemente hasta fechas futuras. ¿Quién sabe cuando usted vea la repetición de este programa qué año será? Pero estos chicos, Sebastián, definitivamente sí van a ser una generación muy distinta. Sí, no tienen cuello, primero. Mira, el niño no tiene cuello. Por estar mirando los celulares, vio lo que pasa. Pero que los más grandes de esta generación tienen seis o siete años. Ya me vas a decir que el mundo se va a acabar porque la generación ya le hicieron un estudio, un análisis y todo lo demás con seis o siete añitos. No, tienes razón. Son los bebés de los que fueron papás o los que han decidido ser papás de tu generación. Apenas tendrán seis o siete años, estarán próximos a entrar a la escuela, donde probablemente también las estructuras académicas van a empezar a cambiar en relación a la tecnología. Lo hablábamos hace poquito con el tema de aprender a escribir a mano, así que ahí van a pasar cosas nuevas. Cada que haces este tipo de introducción, siento que viene a continuación un análisis psicológico de tus múltiples facetas, donde me vas a decir que a partir de lo que ya has estudiado y de diferentes estudios de algunos lugares del mundo, hay algo que podría preocuparnos. ¿Eso no es así? Más o menos, Sebastián. Hay varias cosas que a mí me preocupan. Estoy leyendo un libro muy interesante a propósito de ese tema, donde un analista está mirando cómo cambian las relaciones entre seres humanos cuando estamos mediados ya por pantallas y no necesariamente por hablar con el otro o por la mirada del otro. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho más, Sebastián, incluso que los mismos niños y es los papás que están educando y acompañando a estos niños porque son generaciones, somos generaciones que nos caracterizamos primero por no tener tiempo, por vivir a las carreras, no tenemos tiempo para acompañar a los niños, para escucharlos, para estar con ellos y creemos además que todo se soluciona con cosas tecnológicas o con aparatos o haciendo clic en algún lado y la verdad que el mundo no funciona así. Bueno, ahí la pregunta podría ser qué van a pensar y cómo van a actuar los niños que tenemos actualmente dentro de la generación alfa, que son aquellos que están en este momento educados por unos papás que tienen todo simplemente con sus celulares, que son la generación de los padres más informados y más conectados al mundo. ¿Es que eso también tiene que tener algo bueno o no? Pues yo espero que sí, Sebastián. Yo honestamente... ¿Por qué me hablas regañando? Yo soy un poco, no te estoy regañando. Yo no tengo hijos. Yo soy pesimista. Yo la verdad soy un poco pesimista, tengo que decirlo. Pero claro, yo quiero pensar también que todo este asunto de lo tecnológico no tiene solamente ese aspecto negativo, digamos, sino que puede traer también muchas cosas positivas. A lo que yo voy, Sebas, más que a juzgar y a decir si es bueno o malo, es a que nos hagamos preguntas. ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, los trabajos de estos niños? Mira, hemos visto a lo largo de la historia que el movimiento cultural y económico de una sociedad hace que haya cierto tipo de trabajos, ofertas y demandas sobre ciertas acciones que serán importantes para la cultura. Cuando ya pasó todo este asunto de la era industrial, cuando ya pasó también el gran boom de lo digital, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Cuáles van a ser las carreras que van a estudiar, por ejemplo? ¿O los trabajos y las plazas que se van a abrir cuando ahora las formas de trabajar también han cambiado mucho? Yo sé que a vos te preocupa que yo no esté muy conectado con eso del capitalismo, que el dinero no sea lo mío, pero igual tengo que acercarme a él para poder entender cómo funciona el mundo y de ahí precisamente es de donde viene el estudio que les menciono a continuación, que es de la gente de Adach.com que hicieron una investigación minuciosa donde han observado a los miembros de la generación alfa en sus distintos ámbitos, guarderías, relaciones con la familia e incluso partidos de fútbol, clases de ballet para poder comenzar a esbozar un perfil de los futuros clientes en los que se convertirán. Lo más importante de ese primer estudio es que permite acercar a esta generación algunos hábitos en los que podrían encasillar las futuras campañas publicitarias y también los métodos que probablemente tendrán de consumo y acercamiento a los productos y de esa manera pueden empezar a anticiparse en la forma de cómo le venderán los productos en el futuro a los niños que en un futuro ya mucho más lejano pueden ser grandes. Pero vos sabes que eso no me preocupa, pues eso del dinero, el capitalismo, nunca. No, yo sé que a ti no te preocupa, a mí sí me preocupa bastante, Sebas. Pero mira, estabas preguntando a mí que si te iba a hablar de un estudio psicológico sobre las nuevas... Pero es que yo no estoy hablando de psicología, estoy hablando de plata. No es lo mismo. Muy bien, a ver, ¿y qué más ha dicho el famoso... Vea, tienen 12 conclusiones dentro de ese estudio. ¿Se la leo o la preocupo? Sí, no preocupa, ya empezamos con esto. Lo más importante o una de las premisas más importantes que sacan dentro del estudio es que los niños que están en este momento en la generación alfa pueden tener un proceso de desarrollo que los hagan o que les den una mayor tendencia a no compartir. Esto le daría la oportunidad a las marcas de atacarlos directamente y de decir que el individuo puede ser consumidor de un único producto y así no necesitamos, por ejemplo, un Airbnb donde compartamos pisos o un Uber donde estemos compartiendo nuestro vehículo, sino que cada persona tendría su vehículo, cada persona tendría su apartamento y cada persona tendría su avión. Espera, espera, espera. Eso que estás diciendo es aterrador. Pensar, además, Sebastián, que podemos llegar a ser una sociedad absolutamente individualista y claro, es uno de los grandes temores que tienen muchos estudiosos respecto a esta nueva era y sobre todo a la relación con lo digital. Y es que cada vez estamos más encerrados en nuestras gafas inteligentes, en nuestros audífonos inteligentes, en nuestra pequeña burbuja que ya se puede hacer un mundo fácilmente para uno mismo. Pero lamento decirte, mi querido amigo, que hay un estudioso que se llama Jean Piaget que tiene un librito que se llama Los seis estudios de psicología y él observó el comportamiento de niños desde los recién nacidos hasta los adolescentes y se dio cuenta que en las primeras etapas de la vida somos egocéntricos por naturaleza. El bebé todo lo está relacionando primero consigo mismo, pero cuando vamos creciendo aprendemos a socializar. Bueno, otro de las conclusiones que dieron dentro de este estudio de los miembros de la generación alfa es que las marcas ahora están acostumbrados al narcisismo de los millennials y con la generación alfa se tienen que acostumbrar al exhibicionismo. No les importa mostrar y por ende las marcas tienen que acostumbrarse a esa nueva categoría o a esas nuevas características del consumidor. Ya que me va a decir, no, me leí un cuento de fábulas donde decía... No son cuentos, mi querido amigo, de psicología y también de ciencia me da mucha pena con ustedes. Sí, pero... Hay una cosa, Sebas, bueno, yo sí, sí, creo que efectivamente la noción del cuerpo y la autoimagen, por ejemplo, ha estado cambiando mucho y esa también yo creería que es una de las grandes preocupaciones, pero insisto, también en los niños es un poco difícil decirlo porque exhibicionistas, todos cuando estábamos chiquitos, ¿a usted no le gustaba correr en peloto por la casa sin sentir que nada te atrapaba? Eso era buenísimo. No, de hecho, no tengo ninguna foto en paños menores, ni eso. Igual. Con razones como es. Les voy a mostrar ahora otras conclusiones que podrían aterrar tanto a ustedes como a nuestra analista invitada de hoy, Cristina Encapié. Este caso que les voy a mostrar es de Advertising Age donde dicen las normas establecidas no son algo que vaya mucho con la generación alfa. La observación demuestra que no siguen patrones y reglas habituales como los que podemos encontrar en los juegos o hechos tan básicos como colorear dentro de las líneas de un dibujo. Eso demuestra las bases de lo que será una fuerte personalidad que seguro marcará sus decisiones de compra en un futuro que no crea que se encuentra tan lejano. No, Sebas. Me parece la verdad, insisto, que es demasiado pronto para hablar de esa forma de identidades, de personalidades y que además eso está absolutamente enfocado a convertir a los niños en clientes. Ok, bueno. Finalmente, pues ya para poder dejar de analizar todo lo que yo digo, en este caso el estudio exhaustivo concluye que tienen poco sentido del pasado y casi ningún concepto del futuro. El presente es su vida. Algo para decir sobre eso. Lea, Jean Piaget, también la noción de tiempo es una construcción porque la categoría de pensamiento se va desarrollando en el niño, eso no aparece así de la nada, al inicio somos efectivamente solo presente, hay gente que se queda solo ahí, claro, pero también somos capaces de todas con el tiempo de aprender sobre el pasado y el futuro. Bueno, ¿eso es preocupante o es mejor? O sea, ¿estamos viviendo una generación que podría ser menos preocupada por lo que va a suceder en el futuro y es decir, menos estresada y menos agobiada por lo que pasó en el pasado o eso no tiene nada que ver? Yo creo, Sebastián, que es muy preocupante que a los niños se les llame clientes, eso me parece muy preocupante. Son futuros compradores, no clientes. Me parece muy preocupante, Sebas, claro, que no le estemos poniendo atención a lo que le está pasando a las nuevas generaciones y que creamos que a veces los aparatos pueden cambiar una cosa tan importante como el contacto con otro ser humano. Eso a mí es lo único que me preocupa. De resto, son transformaciones culturales que, insisto, es demasiado pronto como para tener unas conclusiones y habrá que ver en el futuro qué pasa y cómo son estas nuevas generaciones. Pero no solo de la generación alfa, hablaremos aquí en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en Versión Beta, en tiempos donde no entendemos las nuevas generaciones de humanos que serán encargadas de salvar lo que hemos hecho mal, veremos. Divulgación astronómica con motivo del CAP 2016. Un experimento de Google para convertir las fotos en sonido. Sensores LED que ahora previenen accidentes. Y MAP, una aplicación que será muy útil para las personas en situación de discapacidad. Por esos días, en Medellín hay un encuentro de astrónomos que tratan de explicar precisamente sus conocimientos de la forma más sencilla para que personas que no son conocedoras del tema como usted o como yo podamos acceder a este conocimiento de una manera muy sencilla. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédese en Versión Beta que luego de esta pequeña pausa le contamos. Si usted sigue nuestro programa se ha dado cuenta que cada que traemos un astrónomo estas personas se encargan de dos cosas. Primero, desvelar todos los secretos que tiene el universo pero también se encargan de hacer que esos secretos que hay y todos esos descubrimientos que tienen puedan ser mucho más entendibles para personas que no son conocedoras del tema. Hay una cosa que ha sido fundamental Sebas, yo creo y que gracias también a la tecnología se ha podido hacer cada vez más fácil y más rápido y es el tema de la divulgación científica. Gracias a esto y al esfuerzo que han hecho muchas instituciones en el caso de Medellín por ejemplo del Planetario del Parque Explora y de muchísimos astrónomos alrededor de todo el mundo los seres humanos comunes y corrientes como nosotros podemos saber cómo es nuestro universo y cómo funciona. Pues precisamente Medellín se está realizando por estos días CAP 2016 y tenemos un invitado que es Pedro Russo de la Comisión C2 de la Unión Astronómica Internacional nuestro invitado aquí a Versión Beta Hola Pedro Bienvenido Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Versión Beta estás en tu casa Pedro hablemos primero un poquito y contanos qué es el CAP El CAP es una reunión de astrónomos o más de comunicadores de astronomía y que nos todos cada dos años nos reunimos para hablar un poco de comunicación de divulgación de astronomía y mucho que hacemos es aprender con todos y partillamos todos un poco lo que hacemos y así podemos mejorar lo que hacemos de comunicación y divulgación de astronomía Pedro uno esperaría que cuando se reúnen un grupo de astrónomos todos estén hablando sobre el último telescopio o el último computador para descubrir estrellas pero se están reuniendo para el tema de la comunicación de la ciencia porque les interesa tanto ese tema comunicacional Sí, no nos podemos olvidar que construir telescopios es algo que es muy importante para todos los astrónomos pero también lo que hacemos es intentar un poco entender mejor cómo funciona el universo y para eso necesitamos de comunicar y hablar con la gente con el público con nuestra sociedad para entender lo que hacemos y también para poder tener más apoyo para hacer las cosas que hacemos así que la parte de comunicación es muy muy importante para el trabajo del astrónomo Pedro tú eres el presidente de algo que se llama la Unión Astronómica Internacional y la Comisión C2 contanos un poquito qué es eso y cómo que hay una Unión Astronómica Internacional La Unión Astronómica Internacional es un grupo de astrónomos que está un poco por todo el mundo tenemos astrónomos en más de 90 países son cerca de 10 mil astrónomos en todo el mundo que trabajan todos los días para entender mejor cómo funciona el universo y también tenemos un pequeño grupo un grupo más pequeño donde hablamos más de parte de divulgación y esta es la reunión de conferencia de esa comisión que trabajamos para divulgar la astronomía ¿Quiénes son los que se dan cita en este encuentro? ¿Los más expertos o también hay junior o quiénes son finalmente los que se encuentran? Un poco de todo tenemos mucha gente que trabaja con los observatorios de NASA de la Agencia Espacial Europea gente que trabaja en periodismo científico algunos astrónomos aficionados también pero y mucha gente de universidades donde se hace astronomía pero también donde se divulga astronomía y como estamos haciendo en el planetario también tenemos gente de otros planetarios planetarios de Europa de Estados Unidos así que es una conferencia que junta mucha gente de un poco de todo el mundo y no solamente gente Pedro sino también formas digamos de comunicar algo que para algunas personas puede ser un poquito complejo pero que ustedes logran hacerlo de maneras muy bonitas aquí por ejemplo en Medellín en este encuentro el día de ayer se realizó un concierto bastante bonito en el que estaban buscando como unir la música y las estrellas háblanos de estas nuevas formas de comunicar el cielo para nosotros es muy importante llegar a un público que no sabe de astronomía o que no está muy atento que se pase en astronomía así que tenemos que encontrar un poco maneras distintas de llegar a ese público y usar las artes y usar la música usar otras formas de comunicar y el concierto de ayer muestra un poco esa diversidad que tenemos de la divulgación podemos hacerlo con formas digitales a través de la web con periodismo científico pero trabajar con artistas con músicos también es una forma de comunicar y para nosotros es esencial es muy importante Pedro y cómo hacen esa unión entre todo lo que tiene que ver con astronomía y arte porque siempre vemos que el arte está muy metido en esa ciencia pero no es algo tan exacto como lo puede ser la astronomía sí, es un trabajo muy, por veces muy difícil tenemos que y para hacer un buen un proyecto que es muy bueno en términos de comunicación entre un astrónomo y un artista los tenemos que juntar y trabajar en conjunto y pensar un poco cómo podemos comunicar un principio un facto una nueva descubierta de astronomía y mostrar de algo más visual con qué colores cómo vamos a hacerlo qué forma cómo vamos a presentarlo digital en película así que tenemos que trabajar siempre con gente como con artistas en ser un poco juntar el astrónomo y el artista y eso es muy importante lo tenemos que hacer ahí estábamos hablando igual Pedro de algo que pasó ayer en este encuentro que se está realizando en la ciudad de Medellín que se llama el CAP 2016 pero tú que has estado en varios lugares del mundo y que has estado en estos encuentros para comunicar la astronomía ¿qué otras formas hay para que ese discurso que a veces es solamente de algunos especializados o de revistas por ejemplo con términos muy técnicos pueda llegar a todo el mundo? ese es el trabajo que estamos intentando hacer aquí en esta conferencia intentar encontrar nuevas formas de comunicar claro que para nosotros usar cadenas de televisión los periódicos trabajar mucho en la parte web de redes sociales como Twitter en Facebook para nosotros es muy importante pero tenemos que encontrar formas distintas de comunicar en el público los planetarios tienen un papel muy importante pero los astrónomos aficionados también tienen un papel importante en la comunicación porque pueden traer los telescopios para las calles y mostrar el cielo los planetas un poco a toda la gente así que tenemos que hacer un poco de todo un poco digital pero también un poco casi trabajo de calle ¿no? de traer los telescopios así que tenemos que hacer y es lo que estamos hablando aquí en Medellín estos días Pedro ¿y crees que las redes sociales precisamente lo que estabas hablando le han facilitado a la gente el acercamiento a la astronomía? o sea antes lo veíamos como muy lejos y muy de canales de televisión especializados y ahora mucha más gente puede hablar sobre el tema sí puede hablar directamente con los científicos ¿no? le puede preguntar le puede cuestionar y hablar un poco de astronomía y los científicos también tienen un canal de comunicación mucho más abierto con la gente y eso ha facilitado mucho esta comunicación un poco ha cambiado ha cambiado porque teníamos un poco el trabajo que se hacía en las universidades y no había un poco una manera de comunicar más directamente con el científico y las redes sociales están ayudando mucho y ahora con todo este movimiento de la divulgación Pedro ¿será que la astronomía logra llegar a las escuelas por ejemplo que a los niños desde pequeños les enseñen sobre astronomía? hay un trabajo muy bueno y muy hecho el Parque Explorer tiene mucho material educativo para traer la astronomía a las escuelas un poco de todo el mundo y a los niños el trabajo que hacemos en mi universidad en Leiden en Holanda es un trabajo de traer astronomía y ciencias para niños muy pequeños de los 4 a los 10 años así que esa es una parte muy importante de divulgación empezar muy temprano empezar con niños y para que puedan percibir un poco entender un poco dónde estamos y ese es el papel de nuestro planeta en el sistema solar en la galaxia y por eso sí tenemos que trabajar con niños y hay mucha gente a trabajar y mucho material producido Pedro y dentro de este encuentro ustedes han sacado algunas conclusiones sobre cómo pueden avanzar en el tema de divulgación científica o eso se queda en secreto no, no, no en el secreto nosotros somos divulgadores no somos comunicadores todo está abierto puedes mirar las charlas en la web y hay cosas muy interesantes cómo trabajar más entre arte y ciencia y esta es una charla que hablaba esta charla era sobre cómo juntar astronomía y arte y es un trabajo muy muy interesante hoy tuvimos una charla que hablaba un poco cómo traer astronomía para aeropuertos y tener exposiciones de astronomía hay cosas muy interesantes y un trabajo muy muy bueno pero como comunicador todo es abierto lo puedes mirar en la web aquí sí aquí estamos mirando y ahí en la página usted se va a poder encontrar muchísimas de las conferencias incluso hay unas que son vía streaming o sea que usted puede ver en vivo y en directo desde la comodidad de su casa o de su oficina si no puede alcanzar a llegar al planetario hablemos un poquito de quiénes son los personajes también Pedro que están representando a varios países en este encuentro de divulgadores astronómicos y científicos sí tenemos casi 25 países representados en esta conferencia es una conferencia internacional y como te decía tenemos una variedad muy grande de científicos algunos son científicos que trabajan todos los días un poco para entender cómo funciona el universo tenemos muchos periodistas de ciencia tenemos mucha gente que hace el trabajo de comunicación para universidades y también tenemos muchos educadores maestros que todos los días van a traer la astronomía para las escuelas Pedro un súper recomendado así que tú digas vea si está aquí en Medellín de estos días que falta por favor no deje de ir a escuchar a X persona lo mejor es al planetario de Medellín mañana y también el viernes porque tenemos el Latino Dome Fest que es un festival de cinema inmersivo de trabajo en el planetario y hay un montón de piezas audiovisuales muy muy buenas de Full Dome y que es algo muy único y mañana y viernes lo pueden mirar y es gratis Pedro y lo que estás viendo aquí es que nosotros podríamos tener un buen futuro astronómico desde la divulgación o sea si bien no tenemos grandes observatorios o grandes ciudades para poder visualizar lo que hay más allá si hay oportunidad para que el país se vuelva un foco por lo menos en el tema de divulgación científica más que divulgación de astronomía en general de la parte de investigación y la parte también de divulgación no nos podemos olvidar que estamos en Medellín porque la comunidad de astronomía en Colombia no es una comunidad muy activa tiene una comunidad de aficionados muy buena tiene muchas universidades como la Universidad de Antioquia que hace un trabajo de astronomía de investigación muy muy bueno y tiene un planetario como el planetario de Medellín que tiene una tecnología muy avanzada así que hay una comunidad que está haciendo mucho trabajo para promover la astronomía no solo en Colombia pero un poco por todo el mundo y también hoy cuando construimos telescopios lo tenemos que hacer un poco como todos los países en conjunto porque son muy caros no tenemos no tenemos todos los recursos para hacerlo así que juntamos como un todo construimos los telescopios para después usar sus datos y eso esa forma de trabajar y todo con toda parte de ciencia aberta nos permite que gente de Medellín pueda tener acceso a telescopios como telescopio espacial así que me parece claro que Colombia tiene un papel muy grande en la astronomía a nivel internacional Pedro tú eres astrónomo ¿por qué te apasiona la astronomía y por qué pensar en juntar la astronomía y la comunicación? para comenzar la astronomía es una ciencia muy fascinante cuando empezamos a pensar qué tipo de cuestiones intentamos encontrar las respuestas como el origen del universo el origen de la vida si tenemos vida en otros planetas como los planetas extrasolares son cuestiones que son fascinantes y por eso me parece muy fácil como una ciencia para comunicar con el público el público se queda fascinado con la astronomía me parece cuando empecé a trabajar más en la parte de divulgación y comunicación me parecía muy importante algo que estaba un poco faltando o que no teníamos había mucho trabajo hecho a nivel de investigación pero tenemos también que encontrar una forma una forma de trabajar y traerla más para junto de la sociedad más junto del público y parece un trabajo muy importante y por eso tenemos más y más gente a hacerlo Pedro por último tenés una página recomendada donde los amantes de la astronomía puedan meterse estar conectados una cuenta en Twitter saber que hay otras personas en el mundo que comparten esta pasión pienso que el Planetario de Medellín la página tiene siempre un programa muy bueno de actividades con las sesiones de Planetario con todos los shows pero también muchas charlas de gente muy buena que viene un poco de todo el mundo para hablar un poco de una ciencia fascinante que es la astronomía así que la página el Twitter del Planetario de Medellín me parece el punto de entrada para astronomía en Colombia recordemos esas charlas que estábamos viendo hasta cuando se extienden por lo menos las que estamos viendo hasta el viernes hasta el viernes hasta mañana pasa mañana pasa mañana ahí está usted todavía tiene dos días y está aquí en la ciudad de Medellín para que se anime revise la programación en la página del Planetario de Medellín y haga parte también del CapDol 2016 nosotros vamos a estar mañana y les vamos a contar a ustedes la próxima semana que estuvo pasando en el Domo Fest porque vamos a ir también a que nos cuenten cómo es eso de hacer cortos para un Domo para que usted pueda tener una experiencia inmersiva Pedro mil gracias por acompañarnos muchas gracias y nosotros los invitamos a que se queden en versión beta porque luego de esta pequeña pausa le mostramos el nuevo experimento de Chrome ahora les vamos a mostrar una aplicación que definitivamente ayuda a que nuestras ciudades sean cada vez más inclusivas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad esta aplicación les puede ayudar a encontrar lugares a saber dónde se encuentran se llama Maps Accesible y nosotros le contamos de qué se trata las dificultades del entorno pues hacen de que uno hay veces se sienta como pues muy inseguro o se le restrean también las actividades que realiza porque el entorno con tantas limitantes que le plantea a uno más las que uno tiene propias que dan de que pues las actividades que usted normalmente acude o requiere hacer se le dificultan mucho más hacerla entonces el nivel de independencia y autonomía se ve muy reducido tuvimos un aspecto pues un aspecto muy vivencial porque pues al compartir tantos gustos pues deportivos de fútbol siempre hacíamos el desplazamiento al estadio entonces nos encontramos con barreras físicas muchas cosas muchos problemas porque cuando yo antes era usuario de silla de ruedas él era el que me pues me llevaba entonces él también se daba cuenta de que algo que para él antes pasaba inadvertido al estar conmigo se daba cuenta que era una limitante para yo poder hacer las actividades solo entonces eso hizo pues como que a él también se le cambiara pues como esa percepción que se tenía de los lugares más que todos los que frecuentábamos cuando salíamos pues como amigos juntos la idea se está fraguando hace más o menos unos dos años y entonces estamos investigando buscando referentes ubicándonos pues en el en el en el contexto pues de la discapacidad de Diego y ya más que todo pues con tanta experiencia de Diego con tanto conocimiento nos dimos cuenta que pues habían algunos modelos que podíamos utilizar como base y los utilizamos los estudiamos y ya miramos pues como complementarlos y así es cuando nace la idea de MacColombia va a renacer en todas partes y cuando uno sale se la encuentran en otro lugar pero hay lugares también que cuentan con condiciones de accesibilidad entonces como a través de lo que nosotros estamos generando creando y pensando cómo poder aportar a que esos lugares sean reconocidos sean utilizados y de alguna forma le den más alternativas de actividades para las personas estamos en una fase pues yo diría muy adelantada porque ya encontramos el producto mínimo viable que es tener el mapa con los lugares ya pues contenidos pues en el mismo en este momento estamos mirando a ver como la manera de cómo generar una base una base de información para tener ya un reconocimiento pues de de los lugares ¿cierto? pero también como la persona puede interactuar con la aplicación para que ella misma GD sea la que alimente esa base tenemos algo pues muy interesante que se llama evaluar un lugar por medio de Diego desarrollamos pues el concepto del semáforo accesible el icono pues la etiqueta con el color verde nos mostraría que el lugar es accesible en todo aspecto ya el limitado es que presenta algunas mejoras por decirlo sin accesibilidad pero tiene algunos inconvenientes todavía pues presenta algunos inconvenientes y el rojo es no accesible entonces ya el usuario se da cuenta pues por medio de la de la convención qué tipo de accesibilidad tiene algo muy importante también es que la persona puede encontrar un lugar y darle una pues la calificación entonces no solamente va a encontrar los lugares calificados sino que también tiene la oportunidad de evaluar un lugar lo más importante es que las personas con movilidad reducida tengan un cambio de vida y como nosotros pues tratamos pues de acuñar una frase pues un lema por decirlo así en el en nuestro proyecto que se llama que se enfrenta al reto de vivir nosotros les mostramos el camino entonces sería pues como cada día cada día estar con las personas ahí incorporadas pues por decirlo así a sus vías por medio de la aplicación y brindarle servicios no solamente informativos sino de accesibilidad y movilidad este GIF muestra la subida progresiva de la temperatura global desde 1850 hasta la fecha Ed Hawking que es un científico climático de la Universidad de Reino Unido publicó el pasado 9 de mayo un GIF que representaba el aumento en espiral de la temperatura global durante los últimos 166 años la colorida infografía es simple fascinante y alarmante por partes iguales y a medida que el planeta se calienta la espiral ustedes ven que va abriéndose y acercándose al límite del calentamiento deseado de 1,5 grados centígrados que se acordó durante la cumbre del clima celebrada en París el pasado mes de diciembre este GIF viene de el Half Post por eso hoy en Versiometa nos estábamos preguntando Sebastián que van a hacer las nuevas generaciones con problemas como este con tecnologías como estas que va a pasar con ellos y que va a pasar con este mundo ahí hay muchas preguntas todavía por hacerse también hablamos con expertos de astronomía o con un experto de astronomía que seguramente le encanta su labor y que sé que a muchos de ustedes también les interesó bastante lo que él hace y que por estos días pueden encontrar varias conferencias asociadas al tema en el planetario de Medellín ahí está la invitación para que usted acabe de disfrutar si está en la ciudad de Medellín los dos días que quedan del CAP 2016 un evento no solamente para los amantes de la astronomía sino también para quienes conocen poco pero se quieren acercar de una buena forma y también vimos un aplicativo para que usted haga las mejores canciones de terror a partir de fotos que usted tenga por ahí y nosotros nos vemos mañana como siempre con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en el canal UNED en esto que se llama versión beta chau chau